Ante el brote de influenza AH1N1 que tuvo en El Paso, Texas, donde tres personas fallecieron luego de contraer esta enfermedad, el gobernador del estado, César Duarte, aseguró que la Secretaría de Salud se está encargando de tomar las medidas de precaución pertinentes. Está la Secretaría de Salud, lo que no queremos es de manera irresponsable manejar este tema, sino al contrario, prever que no nos vaya a afectar, pero tampoco nos vaya a impactar en la actividad económica del estado. Manifestó que continúan con la estrategia que se tomó el año pasado, en el que se busca detectar oportunamente los síntomas de esta peligrosa enfermedad. Asimismo, recordó que hace un año hubo un reborote en Texas y no sucedió nada en Chihuahua, gracias a que se logró detectar a las tres personas que habían viajado a este lugar y que por ende estaban infectadas, pero que gracias a la Secretaría de Salud se tuvo bajo control médico. Recordemos que hace poquito más de un año hubo una epidemia en Texas y no sucedió nada en Chihuahua, logramos detectar, hubo dos, tres personas que habían viajado a Texas, se fueron, se vieron infectadas, pero estas se tuvieron controladas, estamos exactamente con la misma estrategia. Con información de Dulce Rodríguez, El Pueblo TV.